Bueno pues, estamos aquí listos, este, alguien estaba un poco preocupado porque mi amigo se ven antes que yo, acaba de ponerse el palo Y pues escuché un disparo, pensé que hubiera sido hoy, pero parece que aquí se casé más casado de esta manera hoy, se ve mucho bien de casa antes de hoy, a ver cómo nos va Ya, lo bueno que mi amigo ya me dijo que está bien, que está listo ya para tirar también en su silla Y pues, hay mucho movimiento de venado, a ver, aquí te salgo el cuernado, el cuernado que le seguí en la foto, es el que le traíamos ganas Pues, pusimos diferentes cámaras aquí, y casi en todas las cámaras se han revelado Aparece saliendo casi todos los días Bueno pues, vamos a, a esperar a ver, a ver cómo nos va Bueno ya, ya comenzó a salir de solecito De verdad que está siendo demasiado frío, pero mucho, mucho frío Está corriendo un poquito de viento Este, casi no hay mucho movimiento hoy De venado Únicamente he visto pasar uno pequeñito Pero pasó muy rápido, no me dio chance de grabarlo A mi amigo le salió uno de dos puntas Y pues está muy pequeñito, ese no es el que nos va buscando Este, yo me debo enganar así en para el carro Porque le falta que se siente mucho frío Pero, ahorita que chequeé mi celular Me aviso que tengo un nuevo suscriptor Ya tengo 21 Y pues, creo que vale la pena Seguir aquí esperando Estamos como 25, 30 grados Y pues no me traje la chamba re grande O sea no Esta chiquita y esta que Me acabo de comprar apenas Pero bueno, vamos a seguir esperando Este Nomás por ese suscriptor que se inscribió hoy Es que me voy a aguantar, vale la pena esperarse Pues bueno Vamos a ver si llega por aquí algo Vamos a ver si llega Vamos a ver si llega Pequeñito Pero esta muy pequeñito Creo que no mas tiene 4 puntitos Vamos a seguir esperando si llega otro Vamos a saber que va de pasar uno Uno bien pequeñito Paso por aqui Paso por aqui Desculpe ya Este Yo pensé que estaba grabando Y no grabo Pero bueno Ahorita voy a hacerle mi amigo ya Mi amigo esta por alla A ver si voy a hacerle a la tele Ya que lo grabé Y anda otra Otra hembra Ahí va Es una hembra A ver si A ver si la tiro A ver si la tiro Si Ya se me escondio por alla la hembra Y ahora lo voy a poder tirar A ver si A ver si la tiro 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 Ya esta A ver si la tiro 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 ya le pedí permiso al combo maicon que si me sale atrevenada si la puedo matar ya me dio luz verde que si entonces este pues si ahorita me sale atrevenada ahora si la voy a matar bueno a ver si le tengo pues esto ha sido demasiado frio señores tengo muchísimo frio mis patitas y aparte yo siento que también los nervios de mirados los velados hace que me dé más frio bueno pues ya ves si me sale otra venadita si me sale ahora si la voy a matar hola amigos pues bueno pues ya este ya vengo para la casa el día de hoy no pudimos encontrar el venadote pero vamos a regresar más más al rato quedamos de que más tarde vamos a regresar hoy teóricamente vengo a comer un rato con la familia un ratillo más y más tardecito vamos a ir nuevamente a buscar el venado grande y en caso de que no salga el venado grande aunque sea una hembra vamos a matar al día de hoy para la comida para tener comida para la semana así que pues bueno pues este pues ahora que nos tocó mala suerte ahora no pudimos matar somos un venadito pero esperemos que pronto nos llegue el grande les dejamos comida nuevamente ahí para que sigan llegando pues bueno pues mis amigos pues los dejo ya voy en camino para mi casa ya ya mi amigo ya lo dejé en su casa y pues ya vamos nuevamente más tarde a ver que tal nos va así que los invito a que se suscriban al canal a que le den like compartanlo con sus amigos apenas tenemos 21 sujetores desde acá con el día de hoy son 21 y esperemos que poquito a poquito vaya vaya subiendo los sujetores ya que pues este apenas comenzamos el canal pues bueno espero que tengan un bonito día y gracias por ver el video